¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Mundo Poli Pocket. Les presento Poli World. Ojalá les guste la reseña y vamos a comenzar. Hola, bienvenidos a Mundo Poli Pocket. Les presento el Poli Swirl. Es así cuadradito como color fuchsia. Y aquí está un carrito que es un accesorio y la poli con unos globitos. Y bueno, vamos a abrirlo. Y aquí tenemos... ¡Oh! Este es muy diferente. Se pone así. Y bueno, este se pone así y tiene esta acción del puentecito porque este es una como pista de carreras. Esta de carreras. Entonces, bueno, vamos a ver de este lado. De este lado tiene... Aquí agüita con unos pececitos, unas burbujitas. El sticker como de madera. Aquí arbustos, es un jardín. Y aquí tiene una malla. Una... Así como para que no se salgan los peces o así. Aquí hay una escalerita. Y esta acción de la... De los... Jueguitos. De los carritos. Este. Es como un parque de diversiones. Mundo de diversiones. Y luego este lado tiene una resbaladilla. Aquí como... La cafetería. Como donde compra uno la comidita. Del parque de diversiones. Aquí un basurero. Aquí unas banquitas para sentarse. Aquí también así como del tipo... Como de los que cobran el boleto. Así. De la entrada. Donde se sientan. Y es el sticker como de jardín. El empedrado. El caminito. Y aquí tiene casi... Jardincito, arbustos. De este lado tiene un sticker de... Una imagen como de... La fachada del parque de diversiones. Como Disneylandia, digamos. Y bueno, vamos a poner... A la Poli. ¿Cuándo pondremos a Poli? Que ya compró sus globitos. Y pues vamos a ponerla aquí. Aquí. Poli. Y el... Cochecito. Y... Pues ahí tenemos el cochecito. Poli en el cochecito. Y bueno, ya pusimos a Poli en el cochecito. Vamos a ponerla aquí. Y bueno, ya está Poli. Nos vemos en el próximo. Bye. Y bueno, ya está. Gracias.